¡Hey! ¿Qué pasa, Desperchados? Bienvenidos a un nuevo episodio, a otro capítulo más a estos, sus podcasts favoritos, los preferidos de todo Colombia, los podcasts de Desperchados. En esta oportunidad, un podcast, un episodio cargado de mucho meque, de mucho vallenato, pero antes de presentar a mi invitado, déjenme recordarles que este podcast llega a ustedes gracias al apoyo de Los Potrillos Restaurante Bar, discoteca nativa en Montería, cuando venga Montería, ¿quieres rumbear? Vaya a la discoteca nativa. Me viste la diseñadora de los artistas Valeria. Sus padres lo bautizaron, así aparece en su cédula, Jonathan Saúl Jaraba, conocido en el bajo mundo como el meque. ¡Quiero que le demos un fuerte aplauso! Bienvenido, hermano Desperchados. Gracias, gracias, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. En esta segunda entrevista ya habíamos tenido una primera, ¿de acuerdo? En vivo. En vivo, tú con una cuota inicial ahí. Gracias, 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 bacano. ¿Vienes de Cincelejo? Estamos en Cincelejo haciendo promoción. Ya hicimos Bogotá, Cincelejo, hoy hacemos... Bueno, mañana hacemos Montería. ¿Qué es? ¿Qué te gusta de la noche? Mañana, bueno, sí, es mañana. O sea, sí, sí. Mañana. ¿Todavía es hoy? Mañana. Mañana todavía no es hoy, mañana será otro nuevo día. Esta es la promoción más tarde que he hecho yo. Sí, bro. Caramba, en toda la historia. Llevo 20 años haciendo promoción. Nunca me había hecho una entrevista a las 11 de la noche, 12 de la noche y ya. 11 y media. Estamos temprano. Así es que es así. Cada quien tiene su forma, bacano. No, estás temprano. Te cité temprano porque la brota me dijo, no, que el muchacho no le gusta trasnochar. Es que yo me acuesto a las 8. Ya estás viejito, bro. No, no es que esté viejo, sino que... Primo, uno trasnoche todo los fines de semana y para trasnoche. Pero no te da duro, no se te ha invertido el sueño. No, no. En tantos años trasnoche ya no estás invertido el sueño. Porque es que nada más son los fines de semana. Yo realmente en los días de semana trato, en lo posible, despertarme muy temprano. Pero tomas algo. Pastillas o bebidas naturales. No, 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 nada. O sea, lo regulas mentalmente. Sí, sí. Sos un bárbaro. Sí, yo me levanto temprano. Yo me levanto a las 5, 5 y media. Medito media hora, me voy al gimnasio, toco mi cafecito, llego, estoy listo para el día ya. Me desocupo temprano. ¿A qué edad te empezaste a entrenar? ¿Con el gimnasio? Sí. Como a los 17, más o menos. ¿Y desde ahí nunca has parado? Sí he parado. Sí he parado. Pero han sido lapsos muy cortos. Cinco meses, seis meses. Siempre me mantenía porque yo fui de por ti. Fue fútbol. ¿Y en qué posición jugabas? Banca derecha, banca izquierda. Fue bien, fue bien. Fue bien, fue bien. Pero sí te ponían a jugar. Sí, sí, claro. Ay, ¿cómo no? Si tú pagabas el árbitro. Yo pagaba los uniformes y agua. No, 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 no. No, yo me lo vacilé, me lo vacilé. ¿Quién quedas? ¿Qué edad? ¿Futbolista? Yo fui futbolista desde los 13 hasta los 17, 18. No recuerdo bien, por un accidente. ¿Pero te lesionaste, bro? No me lesioné, me accidenté. Ok. Me accidenté en una moto en plato. ¿Ibas conduciendo tú? Iba conduciendo. ¿Qué ibas a hacer, bro? ¿Qué hacías en plato? No, lo que pasa es que yo venía a un torneo de las Américas. Un torneo de las Américas que era un torneo nacional. Entonces, ese día, a mí me gustaba el tema de la música. Y ese día, este Huaco Pertuz, su acordeonista, en ese momento, que era Horacio, me dijo que me iba a montar en la tarima. Yo le presté la moto a un tío y comencé a decirle a todos mis amigos que en la noche íbamos a mojar. Y yo estaba tocando con Huaco. Y había una peladita que me gustaba mucho, que había en plato. Ella se ponía siempre en un balcón y yo comencé a pantallarla y tal. Después de que le dije a mis amigos, que en una vez se me pasó una prima, en una B-Way. Esa B-Way, tú sabes que tiene un arranque rápido. Yo tenía una XLR 125. Yo como, pum, 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 y me la paso. Y después ya se da la vuelta y yo me la paso otra vez. En una vez se me voló una escuadra y ¡pum! ¿Sabes qué me hice? Que tengo una, no, es una psiquiatría que tengo acá. Desde aquí no se ve. La luz te ayuda. Es del otro lado, es del otro lado. Pensé que eso venía con el look, bro. Ya la vejé, no dejaba ver. No, pero tengo una raja de aquí a acá. Y en el pie también me fregué. Entonces ahí, me lesioné. Nadie me fue a visitar la clínica de la gente que me apoyaba supuestamente en el fútbol. Y dije, no, pues, y dejé de jugar, pues, tenía, obviamente, esperanza, sueño. Era mi pasión, realmente, el fútbol. O sea, digamos que ese accidente te condujo a la música de alguna forma. Sí, claro, porque realmente mi pasión era el fútbol, ¿cierto? Y la música era un hobby. ¿Sí me entiendes? Entonces, al yo decidir ya jugar, perdón, decidí retirarme de jugar. Yo dije, bueno, lo otro que me gusta es la, definitivamente el estudio no era lo que a mí, ¿cierto? De ingeniería ni nada, ni los números, nada de esa vaina. Lo segundo que me gusta, o lo que más me gusta, pues, o mi hobby es cantar. Entonces, ahí empecé. Ya tenía, obviamente, miércoles, que me habían montado a jugar con un par de ocasiones. Una vez hice un primo, hice un show en la Universidad Autónoma del Caribe. Hizo un, un, una fiesta y me montaron. Me fue bien. O sea, habías tenido tus roces por ahí. Ni roces. Pero seguía jugando. Yo hice parte de las selecciones Atlántico. Fue seis. Dos infantiles, dos, dos infantiles, dos prejuveniles y dos juveniles. Tú te ibas metido, bro. Iba bien. Te accidentaste por enamorado, bro. Por enamorado y me estaba tomando algo. Entonces, creo que ahí me hubo una mala pasada esa vaina. ¿A qué edad te encontraste con el alcohol, bro? A los trece. ¿Temprano? Temprano. ¿Por qué tan temprano, hermano? Porque es que mi familia es una, mi familia es una, una familia del, de, de, muy, 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 muy de pueblo. Mi abuelo era ganadero. Toda mi familia iba, iba con esa cultura ganadera. Y en un pueblo en ese tiempo, por lo que he investigado y he visto, he tenido la oportunidad de hablar con mi papá y con mis tíos y con todo ese tema. Allá la gente trabajaba de lunes a viernes y los fines de semana lo único que, lo único divertido, por llamarlo así, era un trago, ¿cierto? No había más nada que hacer. No había. Entonces, ellos crecieron con esa cultura. Mi abuelo era un ganadero muy reconocido en el Matalena. Y mi abuelo hacía sus parrandas y eran 15 años. Y toda esa vaina, esa vaina la veía. ¿Por qué? Porque yo nunca viví con mi papá. Yo viví con mis abuelos, con mis abuelos. O sea, tú, criado de abuelos. Criado de abuelos 100%. Porque mi mamá era mexicano. Yo nací en México. Mi mamá era mexicano, mi papá colombiano. Cuando mi mamá muera aquí en Colombia, mi papá me llevó a la casa de mi abuela, ¿cierto? Y crecí ahí. La casé, mi abuelo. Viendo todo eso. Ahí fue donde me gustó el vallenato. Ahí fue donde crecí viendo todas estas cosas. Y ahí me conecté con el trago. Porque lo normalicé. Lo veía como algo normal. ¿No entiendes? Porque mi abuelo era un man de billete, bacano, un señor, el patrón. Y mi abuelo siempre era la esposa sumisa. Te cuidaba a mi abuelo. Y eso lo vi. Lo veía normal. Y se te quedó allí en la red. Me quedó. Lo asumí como una verdad. ¿En tu etapa como futbolista lo hacías, tomabas o te regulabas por el tema del deporte? Comencé haciéndolo bien. Bien. Y fueron los mejores años que tuve. ¿Cierto? Y ya después... ¿Pero los mejores años por qué? Porque andaba juicioso. Cuando era muy niño, muy joven. Me cuidaba mucho. Por eso te decía que era mi pasión. Porque lo hacía con... Lo hacía con mucho... Con mucho cuidado. Y luego que conocí el trago, te cogí el sabor a esa vaina. Comencé a... Miércoles a bajar el rendimiento. Después vino el cigarrillo. Entonces ya en los partidos no era lo mismo. Ya me cansaba. Ya no era el mismo que decían... A mí me decían el mexicano. Entonces ya no era el mismo porque yo en el colegio jugaba muchísimo. O sea, fuera de colegio jugaba muy bien. Me iba muy bien. Pero ya comencé a tomar. Comencé a trasnochar los fines de semana. Antes de un partido. A veces llegaba borracho. A los partidos. No borracho, pero sí amanecí. Me costaba las tres. En gollabajo. Exacto. Entonces comencé a bajar el rendimiento. Me terminó de pasar esto. Y ahí definitivamente ya no había... De alguna forma... Puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero que hayan pasado ese tipo de situaciones... No es que más bien te lo voy a cambiar y te lo voy a preguntar. ¿Crees tú que eso debe haber pasado para que... Tu destino en realidad era la música, no el fútbol? ¿O te arrepientes de haber tomado esas decisiones? ¿Te hubieses sentido mejor jugando fútbol? ¿Qué tú crees? Te voy a ser muy sincero. Mi pasión era el fútbol. Y mi hobby era la música. ¿Tú te hubieses preferido quedar en el fútbol? No hubiera gustado más hacer fútbol. ¿Qué no te gusta de la música? ¿Qué no me gusta de la música? La trasnochada no me gusta. No me gusta trasnochada. Y yo te estoy pidiendo trasnochada hoy. Sí, sí, sí. O sea, tengo que ser real. La trasnochada no me gusta. Cierto. Hay cosas de la música... Y más... No solamente de la música. Vamos a hablar de la cultura vallenata. Hay cosas que no me... No te terminan de cuadrar. No conecto con ella, ¿cierto? ¿Como cuáles? Primo, ese tema de la patrulla. Ese tema de... De adular a la gente para que pueda ser aceptado. Conmigo no. Nunca conecto. Porque siento que nunca he tenido necesidad de hacerlo. Entonces el gremio a veces es ese tema de... De trasnocharse uno con un man hasta las... 6 de la mañana. Nada más que buscando un patrocinio. Buscando una ayuda. Buscando... Yo eso no lo he hecho. ¿Cierto? Y a veces veo personas que me han dicho... Ey, eso es necesario hacerlo. Pero es que a mí esa vaina nunca me ha tocado hacerla. A mí me ha tocado muy fácil. Porque yo he venido de grupo. De marcas. Donde yo simplemente he trabajado. ¿Cierto? Haces partícipe de la marca. Haces partícipe de la marca. Y en esas marcas... Esa función no me ha tocado hacer. Entonces con ese tipo de cosas no conecto. ¿Sí me entienden? De esa duración. De esa... Yo soy un man que soy amigo. Si tú eres mi amigo, yo contigo a la muerte. Y lo que tenga que hacer por ti, papi, me voy a hacer... Pucha, lo más... Mejor dicho, doy mi vida por mis amigos. Por todo mi... Yo soy de pocos amigos, pero por mis amigos doy la vida. Y con las personas que conecto. Pero ya de tener que hacer algo, no jodas, por agradar a alguien. Para que te contraten. Para que me contraten, para que te den un apoyo, para un saludo. Ese tipo de cosas, la verdad que nunca he conectado con eso y nunca me ha tocado hacerla. Entonces, de las cosas que no me gustan, de la música va a llenar. ¿Y de la música en general? De la música en general... Bueno, nada, a mí me gusta la música. O sea, realmente me gusta hacer música. Disfruto mucho cantando. Disfruto mucho haciéndola. No veo algo así de la música en general que no conecta. Creo que has tenido muchas peleas internas. Te escucho y me imagino... Las peleas internas que has podido tener con el tipo de música de pronto que has grabado. Que has cantado o lo que has hecho. ¿Cómo lidias con tus demonios internos? Por ponerle un título, pues, a esas batallas internas. Yo he tenido la oportunidad y me he atrevido a hacer lo que a mí me ha hecho. Por encima de lo que la gente... Mucha gente me ha señalado. He tomado malas decisiones. He tomado rumbos diferentes, pero yo realmente he hecho lo que a mí me gusta. Y esos demonios o esos cuestionamientos o esas... No sé, dudas que me llegan a la cabeza y más en el... A lo largo de mi carrera. Simplemente los he afrontado y he tomado las decisiones que he querido. Siempre. Nunca he dejado nada... Como que ahí a la deriva, ¿cierto? Los cambios que tuve en la música de grupo a grupo... Fueron cambios drásticos. Tuve un primer grupo que se llamó Código 3. Ese grupo lo lideraba Maestro Echelito de Castro. Ahí estuve con Alex Martínez. Ahí estuve con Rashid. Estabuadi. Estuve con Panguito Maestro. Cuando a mí me llaman para el binomio, yo... También me pusieron a dudar. ¿Me entiendes? Porque era otro tipo de música. Que también me gustaba. Me gustaba más la que estaba haciendo con Código, realmente. Pero dije, hey, pero usted es una universidad del vallenato. Es otra experiencia. ¿Una oportunidad? Una oportunidad para desarrollar mi carrera a nivel económico. Con Israel, que lo veía, mejor dicho. El cantante... Para mí, el mejor cantante de vallenato, para mí, es Giancarlo Centeno. Es lo que yo más admiro. Entonces, yo dije, bueno, imagínate. La escuela es la persona que yo más admiro. Y cuando me llegó la oportunidad para Cabra, fue lo mismo. ¿Cierto? Entonces, esos demonios que... Y esas dudas, esas peleas internas de que me quedo, no me quedo, ¿Qué hago? Yo las he afrontado y me he lanzado. Y he hecho lo que mi corazón ahí me ha dicho. Y he sido... He sido feliz. Me ha ido bien. De pronto, los procesos han sido muy personales. Pero han sido los que me han tocado y los he afrontado con madurez. Pero lo que de pronto tú veías cuando niño, viviendo con tus abuelos en la finca, que habías de folclore, que habías de la música. Si lo que tú veías, si fue lo que encontraste. No. No, no, no. Realmente no, porque yo esa música no la hago. De hecho, yo cuando... De hecho, yo... Yo no sé si es muy fuerte. O sea, no sé si es muy loco lo que puedo decir. Pero yo realmente no escucho a Vallenato. Yo en mi playlist no tengo nada de Vallenato. Yo lo único que escucho es a Giancarlo. Y a Silvestre, que es mi dolor. O sea, mi mejor cantante es Giancarlo. Y el artista mío en el género es Silvestre. ¿Cierto? Entonces yo no crecí escuchando... O sea, crecí viéndola, escuchándola, viendo a mi abuelo parrandear con eso. Pero realmente no me conecté con ellos musicalmente. Yo escuchaba a Luis Miguel. Escucho mucho pop, sin bandera. Escucho... Mierda, Camila. Era la música que yo realmente conecté con ellos. Camila es buenísimo, bro. Entonces, por ejemplo. Yo comencé aprendiéndome las primeras canciones de un grupo que se llama Salserín. ¿Tú te conoces Salserín? Claro. Pues no soy de esa época, pero obviamente yo escucho Salserín. Bueno, yo tenía, no sé, cinco años o algo así. Yo me conecté con esa música y me aprendí todo el cuento. Y ahí empezó yo a cantar ese tipo de música. Entonces, como yo era un man romántico, un man que me gustaba el pop, me gustaba la balada. Lo que más se asemeja a la balada y al pop, para mí, en el vallenato, era el binomio, era Giancarlo. Y comencé a conectar con el man. Yo dije, y el binomio bacán, súper. De hecho, mi primer éxito con Código 3 es una canción que es una balada. Se llama Como Soy Yo. Es una canción de Dabro. Y así como soy yo. Esta canción la grabamos con piano y guitarra, bien balada. Era lo que yo, yo me conectaba, ¿cierto? Y fui creciendo ahí con esa música. Pero realmente nunca la he hecho. Y realmente me cuesta a veces interpretarla. ¿Por qué, brother? Porque no la siento. ¿Sí me entiendes? No la siento. Yo te puedo cantar con el sentimiento del mundo como si me estuviera pasando a mí, olvídala. Pero porque eres un buen intérprete. Exacto. Y puedo hacer un vallenato tratando de hacerlo lo mejor posible. Pero una cosa es hacerlo y otra cosa es que tú la sientas. ¿Sí me entiendes? Y cuando lleguen los millones. Pero eso lo puedo hacer. Cuando lleguen los millones se siente cabrón. ¿Qué te sientes? Y es una buena canción, pero yo me refiero a ese vallenato más autónomo. ¿Cierto? A esas raíces vallenatas. Porque me estás preguntando por mi abuelo. Sí, sí. Yo escuchaba con mi abuelo. No, sino que me fui a cuando el tema de la interpretación. Me fui a la interpretación que hiciste en Cuando lleguen los millones. Es que se siente, valga el plenato, sentida la canción. Pero en definitiva, te costó y te sigue costando por lo que hoy te va a seguir. Te costará conectar con lo que de niño veías. Mucho. Mucho porque es algo inexplicable. Porque va más allá de, va más allá de, eso, va más allá de hasta la misma cultura. Yo tuve la oportunidad de ir a México a conocer a mi familia después de 30 años. Yo me vine. Mi mamá murió aquí en Colombia. Yo no volví más a México. Mi mamá no conocía a mi familia. Cuando hice el proyecto con Codisco, que hice el regional, el año de regional, yo me fui a conocerlo. Y fui a conocer mis raíces. Y yo entendí muchas cosas, hasta musicales, de por qué, que va mucho más allá de la cultura. Yo me sentía siempre, o me he sentido, me he sentido un patito feo. ¿Sí me entiendes? Yo digo, pero, si yo soy esto, mi guía, vivo aquí. Crecí en esta cultura. Se supone que a mí me tiene que gustar esto. Se supone que yo tengo que, joda, ¿por qué no tengo esos gustos? Por lo menos, yo cuando parrandeaba, ya le bajó un poquito, porque obviamente estoy muy metido en el camello. Yo le decía, ¿por qué yo no parrandeo con Oñate? ¿Por qué yo no parrandeo con Zuleta? ¡Cero! Se supone que yo canto vallenato, se supone que mi abuelo es de chivolo. Eso fue lo que yo escuché, pero no conecto con esas raíces tan profundas. Y eso no quiere decir que no me gusten. Los admiro y me encanta lo que hicieron. Mi admiración por el maestro Jorge, una cosa increíble. Siempre se lo manifesté en vida por Zuleta. Mejor dicho, ni se diga. Y abrieron los caminos. Y abrieron los caminos. Es una cosa de unos maestros. Pero yo no conecto con interpretar algo de esa... Porque siento que no va con lo que soy. Con lo que soy en mis genes. ¿Sí me entiendes? Como yo te decía que no parrandeaba con Oñate. Yo ponía a Luis Miguel, Juan Gabriel. Pero bacano. Entonces la gente me decía, ¡Ey, pero te manqué! ¿Te manqué? Papi, si tú eres vallenato, ¿cómo no va? ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, de las 200.000 veces que yo bebí, o parrandeé, entre comillas, nunca parrandeé con caja guacharaca o acordeón. Y eso lo hablaba en estos días con un compañero. Y decía, yo no era un man de beber. Y yo, traerme un acordeón, una caja y una guacharaca, no. Yo prefiría una guitarra y cantar otras cosas. Entonces, es raro, marica. Por eso yo me sentía el patito feo. Porque yo decía, ¿pero por qué sí? O sea, supone que tengo que ser así. Eche, ¿por qué soy así? Porque mis gustos son diferentes. Pero, pero, bueno, el ADN, bro, pesa. El ADN pesa. En México me di cuenta de muchas cosas. Cierto, me di cuenta. Tú, tú, tú para saber para dónde vas, tienes que saber de dónde viene. Para saber. Eso lo entendí en México. Cuando yo llego a México, que conozco a este poco de gente, comienzo a preguntar, quiénes son mi mamá, quiénes fue su papá, quiénes fueron los papás de mi abuelo, quiénes fueron. Y encontré que viene, vengo de una raíz, que siempre me preguntaban de dónde venía mi, mi, ¿cómo es que mi...? ¿Es ascendencia o descendencia? ¿Ascendencia? Exacto. ¿De dónde venía? Lo musical. Yo siempre, yo decía, ¿sabes por qué? Por parte de mi papá, yo no conocía a alguien que la música. Entonces yo decía, no, yo soy el primero. Pero cuando fui a México, mi bisabuela, mi bisabuelo, o sea, el abuelo de mi abuelo, era cantante, ranchero, famosísimo. Iba de feria en feria cantando. Su esposa, otra cantante, mi tatarabuela, no sé cómo se llamaba esa, esa descendencia. Y de ahí para abajo hubo dos más. Hubo dos más, perdón. Entonces yo dije, claro, por más que yo me... Es como el patito feo, papi, el patito feo, su esencia era ser... El patito feo no era un pato, era un qué, un ganso. El man era un ganso metido en una comunidad de patos. Por más que el man se haya crecido en esa comunidad de patos, su ADN, marica, no era pato. Era un ganso. Y después fue que se dio cuenta, hey, pero yo soy un ganso. Así, en ese tiempo me sentí yo. Y es súper raro. ¿Eso te llevó a dejar de hacer un tiempo vallenato? No. Pero sí me dejó, sí me dejó de hacer muchas cosas que se hacen en la cultura vallenata. ¿Qué dejaste de hacer? Ese tema de mierda, del lobby, de las vallen, hay que hacer un lobby, obviamente, pues porque nosotros vivimos de relaciones, pero no es lo mismo la forma como se hace un lobby en la música en general que el lobby que se debe hacer en nuestra cultura vallenata. son dos lobbies completamente diferentes. ¿Están entiendo? Son dos lobbies diferentísimos. Entonces, eso, yo no, yo no, 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 yo chocaba mucho con eso. Gracias a Dios, nunca me tocó hacerlo de la forma, ni siquiera en Cabra, que era como lo más cercano a eso. porque con el binomio era una cosa, mejor dicho, super diferente. Ahí la aprendí y el Romero cómo se hace un lobby, mejor dicho, como tiene que ser. En Cabra había que hacerlo un poco más, lo intenté hacer a mi forma, pero ahora es solista. Siento que la cultura me obliga a hacer algo de lo que te estoy diciendo que definitivamente conecto con eso. Yo prefiero, papi, vamos a sentarnos, comemos algo bien rico, hablamos, marchamos en familia, hacemos algo bien bacano, o no sé de qué forma, nos vemos en los premios en Bogotá, o nos vemos así, pero esta forma de venir con ese entase, y amanecer, amanecer cinco días, me cuesta, te tengo que ser sincero, me cuesta y por eso no conecto. Jonathan, ¿crees que es inevitable en el mundo de la música y en el mundo de los cantantes o artistas exitosos no tropezar con el tema de los excesos? Droga, alcohol, todo lo que conlleva gozar de fama, reconocimiento, éxito. Creo que no, ¿qué? Es imposible no tropezar con eso. Es imposible. Bueno, depende, depende cómo surge a tu carrera, pero yo creo que sí, sí, es muy posible que te la tropiece. En mi caso, yo estuve en un tiempo muy largo metido en el tema de droga, tiempo largo, yo pude estar miércoles, siete, ocho años metido en la cocaína, dándole duro y el alcohol hasta hace poco lo he dejado dos veces, que una cosa te lleva a la otra. Pues, obviamente desde los 13 el alcohol, pero, ¿qué te lleva a tomar la decisión a ti de probar otro tipo de sustancia? La cocaína. La cocaína. Ñércoles, estaba con la gente equivocada, en ese momento ya cantaba, pero no al nivel profesional y me causaba curiosidad verlos que se paraban al baño y un día los pillé. Ay, por eso es que aguanta tantos días. Ah, sí, tal. Algún día lo hago. Algún día lo hago y tal. Y un día de eso, ya estaba entonado. Si hubiera buen y sano, si hubiera más, no lo hubiera hecho. Pero como ya estaba entonado y ya estaba todo dado para la cuestión, vi que se paró y me fui atrás del man y llegué allá. Ese ya casi me mata porque llegué atrás del man y me metí al baño y tal con el man a la jugada y tocaron la puerta. La mujer que era la mujer del man. Cuando yo abro así, hey, ¿cómo se te ocurre que fue con Jonathan que no sé qué y tal? Entonces el man, hey, ven acá, no sé por qué te toca a ti la puerta no sé qué y tal. No, 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 está diciendo que no lo hagamos, que yo no lo haga. No, no, ¿cómo así y tal? Y el man sacó el rebolo y se metió otro man mejor dicho. Pero igual lo hice ese día. Estaba protegiendo que tú no lo hicieras. Casi me dieron un tiro por esa vez. Entonces, lo interpretó de otra manera. De ahí para adelante enganché, de ahí para adelante me tropezaba eso en todos lados. Antes no me lo tropezaba nunca, pero desde ese momento me tropezaba la cocaína en todos lados. ¿Dónde iba? Porque ya era ahora hacia parte de tu foco, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Lo buscabas. No sé, pero de ahí para adelante hermano, me tropezaba esa cocaína en todos lados. ¿No te arrepientes de ese momento, Jonathan? ¿De esa primera vez que consumiste? Es que mientras tú no lo pruebes nunca te va a hacer falta. Entonces, sí, no lo hubiera hecho. Me hubiera gustado tener la madurez para decir que no. Porque mientras tú no lo pruebes nunca te va a hacer falta. El problema es que lo hagas la primera vez. Lo haces la primera vez y lo más seguro es que te lo encuentres así no lo busques. No sé por qué, pero a mí me pasó. Entonces, donde iba, una rumba, boom, donde no sé qué, y ahí me fui. Ahí me fui con el trago. ¿Qué hizo que dejaras de consumir? Mi esposa. Yo, a los veintitantos años, veintiún años, le propuse matrimonio a Laura. Y ella sabía que yo estaba en la juega y yo estaba bebado porque yo no consumía droga. Y una vez, después de una rumba de tres días, cuatro días, yo me levanto, levanto así en guayabao, tiro el celular. 3 de noviembre. Vamos a ver que mi papá estaba cumpliendo aniversario de secuestrado. No sé si era el tercer, cuarto año. ¿Cuál? Y al lado del celular me encuentro el anillo que le di a Laura. Lo había dejado al lado. ¿Cómo entró a la casa? No sé, no sé si se lo dio un primo o qué. Y yo comienzo a recordar todo lo que pasó en esos tres días. Hoy es tal día, ese tal día que pasó. Bajé, miré el carro, que no lo haya golpeado, subí otra vez. Eso me comenzó a, ¿sabes? El cargo de conciencia uno, el guayabo ese. Y comencé a llorar porque era el aniversario de papá. Y yo dije, ay papá, ¿qué era aquí? Comienza a llorar a ellos. Está llorar a ellos. Y yo ese día le pedí perdón a Dios. Decidí recuperar mi matrimonio o recuperar el tema con Laura. y yo sentí que ese día Dios me habló, no audiblemente, pero sí. En tu corazón. En mi corazón, lo sentí. Que Dios me decía ahí, pero si yo diariamente perdono tus errores porque tú no eres capaz de perdonar. ¿Qué estará pasando? Ya eso que pasó ayer, yo sentía que tenía una conversación con Dios, pero yo no sé si era que, pero tenía una conversación con el man. Porque yo le pedía perdón, entonces él me decía, yo te perdoné. Ah, estás aquí. Entonces entendí que lo que estaba causando todas mis adicciones, todo mi alcoholismo, todo mi desorden, era una falta de perdón que yo tenía con la gente que se perdonó a mi papá. No había perdonado. Entonces el vacío, ese odio y ese rencor y esa falta de todo, yo estaba filtrando o lo estaba drenando por el trago y el alcohol. No me gustaba mi realidad. Entonces como yo llegué un viernes y no me gustaba mi realidad, yo le decía, no, esta realidad no me gusta. No tengo papá, no tengo mamá. Me ausentaba. Me ausentaba y me refugiaba en los momentos libres con el trago y la droga. Entonces me decía, si yo, entonces sentía que Dios me decía, si Dios diariamente, yo diariamente he perdonado tus errores, tus pecados y todo lo que tocó porque yo siendo Dios sí lo hago y tú no eres capaz de perdonarse a la persona que se iba a llorar. Fue un momento muy bonito que tuve con Dios. Lo hice, decidí perdonar y fue como si me hubiera quitado un maletín de encima. Te liberaste. Me liberé. Desde ese día hasta el día de hoy, esto no pasó más en mi vida. desde ese día, la droga. ¿Por qué recaíste en el alcohol? Yo recaí en el alcohol hace como dos años comencé a tomar, pensé que lo controlaba. Yo tengo que aceptar que eso que yo vi en mi casa de mis abuelos, de mi papá, yo lo acepté como una verdad y para mí eso era normal. ¿Tú me entiendes? En mi mente, yo no sé, como que se programó para eso. Entonces, desde ese momento dejé tomar. Estaba en el binomio y paré. La otra mitad del binomio estuve quieto. Todo cabra estuvo quieto. Y volví a tomar un 31 de diciembre después de mucho tiempo. ¿De acuerdo yo? ¿Estrañabas? No, no extrañabas. Bueno, sí. Es que ya fue después que salí de cabra. Extrañaba. Extrañaba a los muchachos. Yo llamaba ya a Campillo a ese borracho. Y ellos se sorprendían porque yo nunca me había visto. ¿Tú me entiendes? Y yo nunca me he atrevido a decirle a ellos que lo que yo hacía era que los llamaba porque los extrañaba. De hecho, nunca se lo he dicho y se dirán enteras con esta entrevista. Pero yo nunca se lo he dicho. Nunca se lo decía ¿Tú me entiendes? De que yo los llamaba borrachos. Pero cuando tú decides salir de la agrupación ¿Pensaste que los ibas a extrañar? Bueno, madre que no. O sea, yo me salí confiado. Yo me salí confiado de que ya me iba a hacer mi camino con Dios y que yo iba a hacer otras cosas. Salí confiado, confiado. Después cuando pasé uno, dos, tres meses, guay, yo comencé a extrañar cosa que a mí nunca me había pasado porque porque mi labor en Cabra fue realmente aparte de lo musical y todo, yo tuve un acompañamiento con ellos muy bonito, con Yader, con Campillo, con todos, con Kenney, con todos. Yo era como una luz ahí. Era como algo muy bien bonito que Dios me había puesto a hacer ahí y eso me comenzó a pegar. Comencé a extrañar, 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 estar nuevamente con ellos en las cañimas y esta vaina y después comencé, comencé a refugiar en el trago, comencé a ver otra vez y pensé que lo estaba logrando. Sé que estaba ahí como que como que controlando la jugada pero que va poco a poco se fue consumiendo, se fue consumiendo, la vaina y entonces ya ya no duró un día sino dos días y otra vez tres días y cuando vine a ver Laura otra vez brava conmigo y ya con hijos, con hijas. Bro, y digamos la ausencia de tu ex grupo, de los muchachos, de pronto reavivó la ausencia de tus padres. No. Fue algo que tú sanaste por completo, lo dejaste allí, era una nueva ausencia. Sí, una nueva ausencia. Nunca lo había pensado, una nueva ausencia, una nueva ausencia de estar en la juega otra vez. Tiene que ser el ego que me estaba, me estaba, me estaba, me estaba jodiendo de que no estaba, ya no estaba de moda, ya no estaba en la guerra, ya no estaba en la jugada, ¿sí me entiendes? ¿Bajaron los aplausos? Bajaron los aplausos. ¿Estrañabas a los muchachos o extrañabas los aplausos de la gente? No, a los muchachos. ¿Qué extrañabas? A los muchachos. Yo extrañaba a los muchachos porque yo nunca he sido, bueno, mi afán no ha sido nunca el tema de la fama y eso. Yo siempre, mira, yo terminaba los conciertos con cabra y yo me iba para el hotel. Yo terminaba. Porque yo fui claro al comienzo cuando negocié con ellos. Yo les dije, ven acá, yo en Tarima voy a ser el meque, el meque cabra, pero apenas yo me baje yo voy a ser Jonathan Araba. Entonces yo terminaba los shows y bajaba Jonathan Saúl. Yo me bajaba y me iba para el hotel. Juicioso. No hacía de pronto, a veces hacía el lobby ese que hay que hacerlo, obviamente. Y mucha gente, mucha gente pensaba y piensa de que yo soy bollón, man. Oye, Jonathan, no soy bollón porque no comparte. Y no es que yo sea bollón, a lo contrario, sino que, primero, muchas veces evito estar en esos esos lobbies, en esas vainas. O en esas maneras de compartir. En esas maneras de compartir. O porque me cuesta mucho. ¿Se me entiende? Y si no te naces, no lo haces. Exacto. Te vas a sentir incómodo, entonces de pronto vas a estar con mala cara. Exacto. Y por el tema mío, de verdad, tómate un trago. Entonces, si la gente supiera que yo, hey, tómate un trago, no puedo, estoy trabajando, o estoy en otra cosa, pero entonces la gente, pero tómate uno, tómate uno, tómate uno, tómate uno. Entonces, eso es incómodo tanto para uno como para las personas, porque todas las personas creen en eso, uno es bollón, y hey, no es que uno sea bollón, sino que simplemente o estoy trabajando o no puedo tomar, porque yo le decía al mamá, papi, tú me das un trago hoy y me tienes que acostar el martes. Y tú no te vas a acostar conmigo el martes, tú tomas unos tragos hoy y te acuestas porque es tu forma, bacán, pero es que no es la mía. Entonces, realmente, volviendo al tema, extrañaba a los muchachos cuando extrañé, extrañaba a los pelados, mami. Esas giras con cabras eran una vaina muy bacana. Extrañaba, extrañaba cantar, extrañaba otra vez la jugada. ¿Cuánto tiempo duraste en esa recaída? No, este año, este año y el año pasado. Ahí, como que, ya obviamente con más madurez, ya no eran las mismas recaídas de antes, yo podía demorar de 10 veces que tomaba 7 lo hacía bien y 3 papi eran 3 días, pero esas 3 días afectaba a mi esposa, a mi hija, a mi familia. ¿Me entiendes? Entonces, me di cuenta definitivamente, compa, que no podía hacerlo porque como yo lo comparto, mi éxito más grande no es ni el guayabo, ni los millones, ni la borrachera. Mi éxito más grande, compadre, es esta niñita. Este es mi éxito, esta es mi canción más pegada y mi esposa. Mi tarima, magia, 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 es mi cama, con mi peladita en la mitad y mi esposa. Es mi tarima, magia. No hay nada más que te llene el peso. No hay nada que me... Para mí es lo más sagrado. Yo no me le paro a nadie de ahí de la cama. Pero quisieras salir de tu cama e ir a jugar en un partido de fútbol y no a una tarima. Ya no. Ya no. Porque, no sé, ya siento como que una vaina ahí como que cada vez que yo voy a jugar entonces, oh, este man era un jugador. este man ahí y este man. Esa vaina me duele, man. Como si te cogieran la herida y te la... ¿Me entiendes? Entonces ya no juego fútbol por eso. Ok. A pesar de que ya no lo hago tan bien tampoco. ¿Me entiendes? Que obviamente, imagínate, yo puedo tener fácilmente, puedo tener dos años sin jugar por eso. Entonces, eh, pero para ella cantar sí me cuesta. ¿Ves? ¿Cuál, cuál es el aprendizaje más grande que te traes del binomio? La disciplina. ¿Y de cabras? La diligencia. La diligencia. En el grupo éramos muy diligentes, éramos cinco. Éramos el Nene, Kenner, Campillo, Yager y yo. Cada uno tenía un rol. a nivel musical, arriba, éramos unas maquias. Yo no he visto hoy en día un grupo como cabras. Nosotros, cuando llegábamos, era mataron con el que se. Era una vaina que la gente ahí llegó, cabras. El grupo que venía después de ustedes tenía que ver lo que iba a hacer. Tenía que ver lo que iba a hacer. El show era muy y huemadero. Entonces, entonces, para explicarte, el lobby lo hacía el Nene. Ese lobby del que te hablo lo hacía el Nene. Era el que, mira, seguía con la gente, abrazaba. La parte administrativa la manejaba Kenner y la parte operativa de la empresa. Las inversiones, las cosas. Yager era mucho el roce con los empresarios. Campillo de la parte musical. Todo lo que estaba en tendencia. Mi Campillo fue el que me enseñó a vestirme, el que me ayudó a ponerme como un artista. Y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. El man es un campillo. Ese man es un bárbaro. Yo lo respeto. Y yo me encargaba de los medios. ¿No entiendes? Me encargaba de los medios. Le voy a poner la cara. Ese era, ese era realmente, bueno, ya tú lo has dicho. Ese era el tema mío. Ese era mi rol. ¿En qué momento crees tú que se empieza a desintegrar el grupo, bro? Lo que pasó con el N. Yager y el N. Ahí comenzó todo. Desde antes de eso todo estaba bien. Todo estaba bien. Estaba magnífico. Ese grupo ahí y nosotros éramos una máquina. Tocamos, yo no sé ni cuántas veces al mes cobrando, cobrando 80 millones en ese momento. Cabras, en ese momento, hace 7 años cobramos 80 millones de pesos. Yo te puedo mostrar una factura que tengo ahí que me lo envió ya año 2018. Cobrábamos 80 millones de pesos. Festival, no sé qué, allá en el interior del país. Es una locura. Teníamos uno de los managers más bravos que tiene el país en el vallenato. Se llama Eliezer Vargas. Éramos un equipazo. ¿Te viste el video que te mandé con el teléfono? ¿Cuántos ya roban, cabrón? No, 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 no. Ese lo quiero mucho. Entonces, imagínate todo ese equipo tan higüemadre. Entonces, mientras uno estaba haciendo el lobby con alguien en alguna parte para sacar unos contratos o lo que sea, Kennedy estaba en la oficina haciendo las inversiones, los pagos, organizando el itinerario. Ya él estaba llamando a los empresarios, Campillo estaba en el estudio viendo, yo estaba con los medios haciendo ruedas para ver cómo va la canción, cómo va esto. Un equipo muy higüemadre y Eliezer dirigiendo todo. Tocando pegados la borrachera, después vino los millones, una vaina increíble. Pasó eso, Ñarco. Lo primero que pasó fue que salió el nene. Ya no éramos hijos. Ya éramos cuatro. Tuvimos la bendición de que se pegaran a los cuatro otro tema. Porque con los cinco fue la borrachera. Pero si tú te das cuenta en el video de los millones no sale el nene. Ya había salido. Era un miércoles como que otra, otro, otra luz. Ahí. Pero ya después, ya, 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 ya yo no me comencé a sentir bien ahí. Comencé a sentirme incómodo. ¿Con qué? No sé. Comencé a sentirme incómodo. ¿Con la situación que había pasado? Tiene que ser. Pero ya yo no sentía lo mismo. Es como cuando tú tienes una novia. Tienes una novia al comienzo y estás enamorado y tal, pero comienzan a pasar cositas que ya tú te desilusionas. ¿Cierto? Y ya no te comienzan a gustar tanto. Y además de esa situación que pasó que ya todo el mundo conoce, ¿Hubieron otras cosas que también te empezaron a desilusionar del grupo? ¿O en definitiva esa fue la que más No, 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 no. Yo creo que el junte de todas esas peleas y esas cositas hacían que fueron causando en mí como que una pereza de ir a... Ya, ya otra vez a viajar. Me toca viajar de Barranquilla al Valle. El ambiente en el grupo fue el mismo. Después que, pues, el nene sale, el ambiente y el grupo siguió siendo igual. Eras tú, bro. No eres tú, soy yo. Sí, sí, no, no, no. Igual, igual, porque es que ahí siempre fue lo mismo. Campillo seguíamos los jodiendo, lo mismo. Yader también peleando con su fútbol. ¿A quién le das la noticia primero de que te ibas del grupo? A Yader. A Yader. porque A Yader. ¿No entiendes? A Yader, yo fui, yo fui y le dije a Yader en pleno festeo del Vallenato. Fui a su casa y necesito hablar contigo. Y le dije, ahí, ven acá. ¿Cómo así? Voy y tal, quiero cumplir un sueño. ¿Cuál es el sueño? Quiero servirle a Dios en una iglesia. Tengo esta vaina aquí y la voy a hacer. Entonces, en ese momento tenía la posibilidad de hacerlo. Yo, aparte de la música, tengo otras empresas, tengo otras cosas. Y yo le dije, voy a parar aquí y voy a dedicarme a hacer otras cosas y ahí voy como que organizando lo que voy a hacer para la noche. Entonces, después, ahí nos fue con de Kennedy y le contamos a Kennedy. Oh, ¿cómo así, amigo? No, sí. Bueno, ya no te vas, organizamos. Organizamos la salida y organizamos la vaina. Empezamos ahí, ey, ojo, quédate menos, ey, ojo, que yo me voy. Sí, sí, pero está, ey, ojo, hasta que un día ay, ey, papi, en agosto me voy. Me retiré, creo que fue el día de agosto o el día de septiembre. Creo que fue el día de agosto. ¿Crees que tu salida de cabras también fue de pronto un golpe fuerte para el grupo que fue difícil de alguna manera superar? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque ya venía de un golpe, que era el golpe de Rafa. ¿Me entiendes? Y realmente yo siento que la gente que a mí me adoptó y me recibió, yo veo eso como un milagro. ¿Me entiendes? Porque es muy difícil. Mira qué pasó con también con Rafa. Y de pronto, bueno, Rafa no tuvo la oportunidad de hacer un éxito tan grande como lo hice yo con los millones y con la borrachera, pero yo sé que a él le costó y más le costó porque él venía bien solista. Entonces, yo siento que sí fue un golpe para el grupo y un golpe para ellos también emocional porque traíamos una convivencia muy bonita y hoy siguieron, siguieron un año más, pero después vino la pandemia y pasó lo de Yader, se fue. Y bueno, ya todos los bolos que ya ustedes han visto. ¿Crees que tomaste la decisión correcta? Yo creo que sí. Lo que creo que lo que creo que no hice bien fue la forma como se por el escándalo mediático que se armó y el video que salí haciendo. No tenía que hacerse yo. pero algo muy personal mío. No recuerdo si fue sin nombre, pero no recuerdo quién fue el que me dijo vamos a hacer un video. Yo no sé si fui yo. No, no creo que haya sido yo realmente. No me acuerdo quién fue el que me dijo para hacerlo. Pero yo simplemente tenía que salir no decir nada y organizar mis proyectos. ¿Por qué? Porque me lo han cobrado. La gente me lo ha cobrado. Ah, este man no. Mire, yo me salí en el 2018, estamos en el 2024, tenemos seis años y todavía en las redes sociales me comentan ah, ese no es el cristiano. Ese no es el que se salió para la crisis. Ese no fue el que no sé qué. Pues, eso que me había salido sí creo que haya sido correcto. Porque yo pude haberme salido de cabra y armar mi proyecto de una vez. De una. Yo tenía a mí me llamaron tres acordonistas grandes que hubiera podido hacer un proyecto gol de una vez. Cuando se enteraron ahí, está seguro, mira, aquí tengo este man que estoy aquí con él. Hace un proyecto y tal. Y yo estaba tan tan claro con eso. ¿Crees que fallaste de pronto fue en la elección de qué ibas a hacer después de la salida? No, en la forma. Porque es que si yo no digo nada simplemente me voy, me fui y no dije nada. Después me ven en la iglesia y lo que sea y pueden suponer. ¿Tú me entiendes? Como por ejemplo lo hizo, como lo vi que lo hizo Sergio Luis. ¿Tú me entiendes? Con prudencia. Prudencia. Podríamos decirlo. Exacto, con prudencia. Jorrito, le dijo Jorrito, ahí me voy. ¿Por qué? Mierda, no sé. Se retiró un tiempo, comenzó a hacer música cristiana, creó un grupo. La gente supuso miles de cosas. Y este man se retiró no sé qué nada, pero mira, ahora volvió con Ana. ¿Qué pasó? Nada. Nadie le va a escribir en redes sociales, ah, no hay que retirarte para Dios porque es que él nunca dijo nada. Yo sí lo hice. Entonces, eso. ¿Qué es que te está pasando factura? Sí, claro. Lleva años pasándome factura esa vaina. Años. Ya no. Ahí la gente como que se aburrió. La gente como que se aburrió a escribir y que yo no le paraba a esa vaina. Pero sí, mucho tiempo. Digamos que de alguna u otra manera el guayabo hizo que se olvidara el guayabo ayudó, bro. Sí, lo que pasa es que el guayabo ha pasado una cosa interesante y muy particular. Primero, que la gente de Cabras conectó conmigo ese proyecto, con este nuevo sonido, estas nuevas fusiones, se conectó con esta canción como diciendo, esto fue lo que me encantó de ti allá en Cabras. Entonces, por ese lado, chévere. Y segundo, porque la canción llegó a un momento donde ya pasaron muchos años y ya la gente muy poco me lo señala. Ya la gente que se fue, se fue. La que me señalaba y tal, o los bloqueé o se fueron. ¿Cuántas personas bloqueaban? Yo bloqueé no sé cuántas personas, 300, 300 personas que se bloquean y todo un poco a gente que me daban duro. Y yo decía, pero esta gente ¿a qué me sigue entonces? Entonces, el guayabo llegó un momento bacano porque la gente, mucha gente ya aceptó la vaina, mucha gente se conectó con esa, con lo que yo hacía como te dije de Cabras, entonces, llegó un momento bacano. en los sonidos que estás proponiendo ahora, que entran en lo que vulgarmente llaman y detesto que le digan salchipapa. ¿Tú también le dices salchipapa? Yo lo he dicho, no te puedo negar que no, pero lo he dicho no porque, porque crea que ese sea el nombre, sino que lo he dicho porque ese nombre se popularizó, entonces uno jocosamente entró a una conversación y dice vamos salchipapa. Pero es feo, bro. Sí, claro. No, no, es muy fúo. Está horrible. No es ni feo, es fúo. Es más que feo. Bro, que es despectivo, bro. Es un término despectivo para un sonido que me atrevo a afirmar que es el que le va a abrir muchísimas las puertas a un género como es el vallenato. Lo quieran o no, les duela o no, digan lo que digan en los comentarios, va a suceder, es inevitable, ya está pasando, agárrate de los pelos donde tú te quieras agarrar, pero va a suceder y va a pasar y ya está pasando. Pero es que eso es fácil. ¿Quién es el exponente número uno de la música vallenata en el mundo? En el mundo. Ajá. Carlos Vive. ¿Y Carlos Vive qué hace? Rock con vallenato. Carlos Vive funciona. El vallenato, caja, huacharaca, acordeón y le mete una guitarra diferente, le mete una batería diferente, ya no está metiendo gas ni batería, ya le mete pura programación, está haciendo lo mismo. Lo único que creo que no le mete es Carlos Vive en comparación a este nuevo sonido en los timbales, creo yo. De resto, Carlos Vive, hace eso hace rato, desde déjame robarte un beso que me... Y eso, es esto que está pasando hoy. Lo que pasa es que después de Carlos ¿quién lo hizo? Lo hizo Silvestre. Yo me acuerdo que Silvestre una vez nos invitó, yo estaba con Cabra y me invitó a escuchar o le invitó al grupo, Cabra, invitar el álbum. Me invitó a escuchar el álbum. El álbum este, ¿cuál fue el álbum? El Carrero lo revolucionó, comenzó con la vaina. Gente valiente. Y nos escuchamos ahí, él tiene su segundo piso, tiene un gimnasio y tiene un sauna. Un sauna de esos, un barco, un turco, no sé cuál es, ¿cómo se llama? Una berca, compa. Salió ahí sudado. Ah, muchachos, ¿qué más? Y tal. Y este es el álbum y comenzó a ponerlo. Y me dice ese man, me dice, yo voy a cambiar la forma de ser vallana. Así me dijo. En ese año, no sé, hace miércoles. Como siete años. Por ahí, antes de ese álbum. Me dijo, yo voy a cambiar la forma de ser vallana. Y qué le dijiste tú. No, yo me dijo. Y yo escuchaba, yo decía, los lupos, no sé qué, y toda esa vaina. El man, esto que está pasando, lo hizo. Esto Carlos vive, después lo hizo Silvestre, obviamente con un acordeón diferente, a su estilo, pero ya lo viene haciendo y él fue el que abrió la puerta. Carlos vive, Silvestre, y ahora todos nosotros. ¿Sí me entiendes? Ahora, creo que las letras o las composiciones son muy diferentes, obviamente, a las que ellos hacen, porque estos son más juveniles, más actuales, más urbanas, pero eso viene desde hace rato. ¿Tú sientes que también haces parte de la ola que está dañando el vallenato? No, yo hago parte de lo que está reviviendo el vallenato. Ahora te van a coger aquí en los comentarios. ¿Qué vas a estar reviviendo? El vallenato siempre ha estado vivo. ¿Qué te voy a decir algo? ¿Qué es lo que yo pienso? Los, nuestros juzlares están por encima del bien. Total. Ya lo que hicieron ellos, ya lo hicieron y ya para que alguien pueda hacer lo que ellos hicieron es muy difícil. Puede pasar, pero es muy difícil. ¿Cierto? Entonces, están pasando dos fenómenos. El primer fenómeno es que los artistas nuevos como, o jóvenes, pues, Oscar Gamarra, que fue el que para mí es el pionero de toda esa juventud es el que pegó alante con el tema de los covers. Está Jafí, está Julio Rojas. Estos manes están haciendo, cogiendo covers, tanto que se lo critican, pero también que le hacen al género y los están volviendo éxitos y la gente nueva, los jóvenes, se están conectando con ese vallenato es por ellos. De hecho, hay mucha gente que no sabe las canciones originales de estas canciones. No sé si en estos días viste un comentario que me lo mostró Eliezer, que una niña comentó que la canción esta de... La de Villazón. No oí de Tante Penal. Viste así de la... Otra Primavera. Y vino otro man de estos y le comentó No, pero es que esa canción es de Miguel Morales. Y la muchacha le dijo Sí, pero esa versión no la conozco. Conozco la de Oscar Gamboa. Entonces, esta nueva camada está haciendo covers, está adaptando a su estilo y está haciendo que la nueva juventud conozca esas letras a su forma antigua. ¿Por qué sientes que gustan? O sea, ¿por qué crees tú que hacer covers de vallenato gusta? Porque viene una nueva una nueva camada de voces diferentes. Tiene Oscar con esa voz brillosa, bacana, vallenata, juvenil. Tiene también Jafí con una propuesta del escenario diferente. Tiene Julio Roja con Tavo haciendo vainas diferentes. Entonces, la juventud se ve a jóvenes cantando letras bacanas, dándole una buena interpretación y se conectan. Porque la esencia o el fondo es el mismo que son las letras bacanas, letras de amor. Lo que cambió fue la forma y la forma los cambian los intérpretes. Yo creo que le agregaría el sonido. También. También. ¿Prenatual? Sí, los números diferentes. Las diferencias que la guitarra, que el piano así, que los efectos, que esto, eso le da un toque. Eso por un lado. Y lo otro es que para tú poder conectar con la nueva juventud es muy difícil. Que un joven hoy en día puede pasar, pero en su mayoría se están conectando con un tipo de letras en particular y un tipo de sonido en particular. Que son la música urbana, las letras de todos estos manes que están escribiendo así como Facebook. este nuevo género, esta nueva generación está haciendo esta música, está haciendo letras urbanas, letras bien bacanas, modernas, con un sueno diferente. Entonces la juventud dice ¡Ey, me gusta! Entonces lo que están haciendo esta nueva camada es conservar a la juventud con el género de una forma diferente. pero es conservando, que el vallenato suena de otra forma, que son otro tipo de compositores, que son otro tipo de artistas, sí, pero en el fondo el vallenato tú le quitas todo ese poco de parandela y en el fondo es cada uno que se convirtió. ¿A la esencia? ¿Sí me entiendes? Entonces, eh... Por eso es bueno que es grabar a esta hora, porque a esta hora uno filosofea. Filosofea. Entonces, otra cosa, las tendencias en las redes sociales las están manejando los pelados entre 16 y 24 años, que son las que crean las tendencias en TikTok, son los que tienen el tiempo para hacer un TikTok, para hacer un tren, para publicar una foto, para hacer... ¿Sí me entiendes? Entonces, esa juventud que son las que se están conectando con esa vaina son las que están poniendo en tendencia la música de la nueva generación. Y como artista tú tienes que estar en la jugada. ¿Cómo dice Dios me dé? ¿A la moda? Claro, porque un... Pues, alguien de 50 años, de 60 años, es que esto va a sonar de puta, pero bueno, aquí hablamos a Calzón Quitao, que son... O estas personas que son las que van y critican cada vez que alguien hace un cover y yo veo los comentarios. Gracias a esta versión, amo más la original. Te he puesto lo que sea que ese que comentó ahí no te va a hacer un TikTok. El artista, como artista, para sobrevivir y que su empresa sobreviva y si quieres... Si quieres estar en el mercado, porque sobre todas las cosas y más allá del sentimiento de hacer música, la música es un negocio y si no estás puestos para el negocio, pues en algún momento vas a desaparecer. Entonces, tienes que hacer música para la gente que está consumiendo esto. Es así de simple. Sientes que volviste a conectar con la gente, con el público? Claro. Desde que saqué... Hicimos un video en un carro. Usamos un carro ahí. Tuvimos un video en un carro cantando el guayabo. Y la gente seguía... Excelente, un éxito. O sea, que ahí está un pediátrico. Gol. Pero eso se siente. Un éxito, apenas tú lo escuches y la gente reacciona va a pigol. O gol o hay que meterle. O hay que darle. ¿Tú entiendes? No, yo creo que entre tantos años de experiencia de cuando ya alguien ya ha hecho éxitos, ya educa el oído y ya más o menos tiene la intuición de saber si lo que grabó puede o no ser un bat. Claro. Cuando tú ves que la gente está reaccionando tú dices, ¿por aquí es? Por aquí es. Y yo fui terco. Yo desde que empecé mi proyecto solo, yo me fui más por el lado del binomio. Porque mi experiencia con el binomio fue una increíble. Con el binomio 40 mil personas en Paraguay, 50 mil personas en Ecuador, giras en Estados Unidos de tres meses, giras en Europa, una locura. Entonces yo dije, voy a volver a hacer la música romántica para poder conectar o poder vivir mi experiencia con el binomio. Y grabé, hice, hice, no sé qué pasa. Que la música romántica, la que está, porque está en su mejor momento, pero son los ya los que lo que hicieron. Yo no sé por qué cuesta tanto ser un éxito inédito. En este tiempo. En este tiempo. Pero tú es más fácil hacer un way out y que se vuelva un éxito. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Yo venía de años dándole otras canciones. No sé qué. Esto es un éxito. Esto es un éxito. Nada más hice una sola, una sola. Que ya me venían diciendo hace rato, hey, hazte algo moderno, hazte algo movido como hiciste con la borrachera. Hazte algo así y yo no quería. Entonces, este que hice caso a lo último, yo dije, bueno, vamos a hacerlo aquí, güey madre. Mira, eso me reactivó a nivel de redes, a nivel de oyentes, a nivel de trabajo, a nivel de todo. Que, me que, ir contra la industria, ir contra lo que la industria está pidiendo, es jodido, ¿no? Nadar un poco en contra de la corriente. A veces como que la pelea interna de los artistas de lo que yo quiero hacer versus lo que tienes que hacer. Yo lo aprendí, me duré años, pero lo aprendí ahora con esto. O sea, ¿y cómo peleó con eso? Si estoy viendo los resultados, estoy viendo los comentarios, cada vez que mundo un tic, cada vez que mundo una canción, donde voy ahora con esta promoción, la canción más sonada. Imagínate, que hay un reporte, es el vallenato, del género vallenato de la canción más sonada del país, el guayado. Imagínate. El guayado, después viene el secuestro, después viene el Carlos Vive con Silvestre, imagínate. Entonces, los números están hablando, bro. Están hablando, entonces, mientras tanto, discúlpame, mientras tanto la gente que sigue comentando lo que quiera, los números están hablando. Sí, total, ya yo no le paro ahora a la gente, ya a mí la gente, prima, te lo juro. Algo para decirle a la gente de aquí que ya estamos terminando, no, 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 simplemente lo que pasa es que tú miras y eso es un mal de uno, de todo ser humano. Tú montas algo y ves mil comentarios o mil, o mil me gusta, supongamos que sean mil me gusta, para poner un número cerrado y ves cinco comentarios malos y tú te enfocas en los cinco comentarios malos y no mira las mil personas que sí te dieron me gusta. Entonces uno, miércoles, la vaina no es por aquí, está malo, está malo esto porque mira, esta persona está diciendo, hey papi, no. Y siempre va a haber alguien que no le guste lo que hace. Y por más que tú quieras agradar a la gente, hay personas que por más que hagas algo, nunca vas a agradarlo, por más que hagas. Hay gente que por más que tú la sobres, que por más que te sientes, que por más que te tomen un trago con ella, no vas a caerle bien. entonces concéntrate en las personas que sí conectan contigo y ahí trabaja. Y ahí está Jonathan ahora mismo. Ahí estoy yo. Está Jonathan Saúl. Estoy viendo aquí, definitivamente, nos ha rendido, nos ha rendido muchísimo. No sé si iremos a grabar un segundo episodio, no lo sé, no sé, no sé, pero quiero que despidamos este primer capítulo que se queda corto. Sí, sí. Se queda bastante corto con Jonathan Saúl, Jaraba. Quiero que despidamos este primer capítulo con tu canción, pero por favor, no te preocupes que la rota te manda al neki. Pero antes, brother, déjame despedirte con nuestro vino oficial. Hombre, que súper. Ya sé que no lo estás tomando, pero lo puedes coleccionar. No, pero entonces le he hecho las pastas. A lo que usted quiera. ¿Vino tinto? De coros. Sí. Ah, qué bacán. No, brother, bacano, súper bacano. Felicidades. Este es vino artesanal de Desparchao. En colaboración con María Barilla. Ah, qué bacán. Muy bueno. Aquí, eh, muchas gracias, María Barilla. Sí, señor. Y a Desparchao por este detalle. Y nada, los invito a que se conecten con este nuevo proyecto, con esta nueva faceta del meque. Se vienen cosas, cositas, como dicen por ahí, muy chévere. Vamos a hacer un remis. Ah, la vaina. Con alguien del mismo género. ¿Cuándo vas a sacar la vaina para decirlo, digo? No, no, ya estamos, ahora, tin, estamos cuchilla, pin, 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 pin. ¿Cuándo, cuando, no, ¿cuándo necesitas que lo saque para que me dé la exclusiva a mí y yo la tiro? Viene un remis con, tírala, o no. Tírelo. Viene un remis con Jader el Tremendo. ¿Cómo va a ser? ¿Y quién más? Parece, lo que pasa es que no va a traer a decirlo, hoy el manager me dijo que sí, pero. Pero, pero hágale para ver, aquí hacemos fuerza, ahí lo vamos a etiquetar. Sí, 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 no, no, con Luister la voz. ¿Cómo va a ser? Jader el Tremendo y Luister la voz. Compadre Jader el Tremendo, aquí me están dando una exclusiva, tal parece que viene un remis con usted, se la dejo ahí. Ahí fue. Entonces, bueno, estamos en eso, Dios quiera que las cosas se den, ya estamos, ya le mandamos los datos, estamos ahí en manos de ellos, pero queremos sacar este tema con. Pero está interesante, Luister, va a sonar bien chévere, eso va a sonar cañón, eso va a sonar bien. Bacano, bacano, bacano. Me alegra, Jonathan Saúl, todo esto que está pasando con tu carrera nuevamente, eres un gran artista, te auguro muchos éxitos, y esperemos que no sea solamente el guayabo, sino de aquí muchísimo más. La gente te quiere escuchar a ver si es puro autotune o qué, porque la verdad que con la nueva generación es puro autotune. Ese autotune es bacano. El autotune es bacano. Lo que pasa es que la gente no tiene ni puta idea, marico, la gente no tiene ni idea, la gente no tiene ni idea y cree que de verdad el autotune te pone a cantar, el que no sabe cree, lo cree y se ha, es una, es un, es una verdad que, ahí se vayan a donde salió, es una verdad que ha sido, no perdón, un mito que se ha vuelto una verdad colecta, porque la, es que es autotune, está cantando autotune, no tiene ni puta idea de qué, de qué es eso, que no canta, no canta. Tienes autotuncito ahí. No, no, no. No, pero puedes cantar en otro en edición, te ponemos el autotune. Dice, no te diste el acorde, no te digo, me levanté con un guayabo, de lo que hice no me acuerdo, tengo 30 mensajes nuevos, 10 fotos y un video, y un chupón en el cuello. Ayer me vi por un despecho que me tenía mal, y se me cruzaron los cables cuando la vi llegar, de la sujeta no me acuerdo, y hoy la quiero llamar, ¿será que ella también me está buscando en su celular? Y repetir esa noche, para volver, no sé, y repetir otra noche en Desparchado con otro capítulo más. Quiero que despidamos con un fuerte aplauso al Meque. Yo sé chifrar, si llegaste hasta aquí y no te suscribiste, está jodido. Si, por favor, suscríbete, deja tu like, comenta y compártelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!